El docente del plantel 29 de Unión Juárez, Juan Carlos de León Mazariego, solicitó a la dirección general del Colegio de Bachilleros de Chiapas reintegrarlo a su centro de trabajo, ya que fue comisionado a la coordinación de esa institución en la ciudad sin ninguna explicación. El maestro comunicó que a partir del pasado 9 de mayo fue enviado a la coordinación de la zona costa por órdenes de la directora general Nancy Leticia Hernández Reyes. El inconforme dijo que en una reunión que se realizó el pasado 7 de mayo con padres de familia, se hicieron señalamientos contra la maestra Teresita Hernández de León, donde ya no la quieren en el plantel, y eso ha derivado el conflicto en esa institución. He comisionado, por así decirlo, aquí a la coordinación de la zona costa por órdenes de la directora general, la doctora Nancy, y que simplemente en una reunión que hubo el día 7, esa fue la orden que ella dio, y que me entregaron un documento, en donde yo estaba comisionado a partir del día 9, para que ella haga coordinación. En la reunión que se suscrito el día 7 de mayo, fue con padres de familia, en donde hicieron señalamientos en contra de la otra compañera docente, la licenciada Teresita Hernández de León, en donde no la querían en el plantel, y pues en ese momento, pues ella tomó la decisión al final, en donde señaló primero que se traía a la licenciada, a la maestra, sí, para salvaguardar sus derechos laborales, pero como los padres estaban molestos, quería que tomara una decisión, porque no la quieren ya en el plantel, pues simplemente ella dijo, bueno, me llevo a la maestra y me llevo al maestro, en este caso, nombrándome a mí, yo simplemente, pues sin tener conocimiento del por qué, me nombró a mí, en ese momento. Explicó que desde las 8 de la mañana llega a la coordinación del COVAX, hasta las 3 de la tarde, sin recibir alguna orden de qué hacer, estableció que la maestra Teresita Hernández de León, debería estar también en la coordinación del COVAX, supuestamente para salvaguardar sus derechos laborales y su seguridad, pero nunca llega, por lo que desconocen que repitiré y juzgosa. ... laborales para que puedan atender este caso, ya que los padres de familia han metido documentos, para que se pueda resolver, sí, lo más pronto posible esta situación, ya que yo he pedido, sí, sobre todo información sobre mi caso, y, pues únicamente, lo único que me dicen que lo hicieron para resguardar mis derechos laborales y mi seguridad, cuando ya no tengo ningún problema en la comunidad con los padres de familia. ...